Madre cariñito santo, ven alumbra mi existir Madre cariñito santo, ven alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir ¡Que viva el día de los padres! 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 ¡Viva el día de los padres! ¡Que viva el día de los padres!